Vuelvemos, ahí está la loba del mal, tu paraíso tropical Vuelvemos, ahí está la loba del mal Vuelvemos 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 Yo no la necesito esa, pero yo sí se la quiero vendearte. Cántate una canción de Sanzuskas que te gusta cantar a ti, José Ángel Rodríguez. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una raya. Como veía y resistía, fueron a llamar a tu elefante. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una raya. Como veía y resistía, fueron a llamar a su canada. Y su canada se columpiaba, se columpiaba. Hay debo una canción a mi general, a los que le gusta a usted mucho. Está caído así, y dice así. Échale, Jailo. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rafa de Apontichín, el gallo sube. Y era gallo viejo, ya estaba muy estrenón. Y ya nada más se le subía la gallita, no va para que lo paseara. Igual que el que vive en San Pancho. Y ese es su color, y ese es su color, y ese es su color, y el lo sacude. Chichichi, chichichi, chichichi. Ahí le va otra canción igual, ¿eh, mi general? No más que esta, esta es la del burro. ¿Sí le gusta? Ya sabes que sí, que sí, que sí. Yo lo traigo, miré un burro con cinco patas, yo no sé. Hasta se asustó. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el burro? Rafa de Apontichín, el burro sube. Vamos con cinco patas, sube esto, donde se quiera. Sacas claramente, sacas claramente y lo sacude. Te voy a hacer tus palsones. Yo te los bajo a tirones. ¿Qué pasó, gente, verdad? ¿También es horas? Apenas son las diez, tú nos va a bajar a tirones. Vamos con los sus a Juanillo. Este barco se llama Juanillo, ¿eh? Me apestan mucho las patas Pero también el cojillo Allá en el rancho grande Allá donde viví Había una rancherita La alegre me decía La alegre me decía Pasichitas, asomosa no ¿Qué pasó mi querida? ¿Cómo la ves? No seas grosero A ver cánteme una canción al miebre ¿Cuál quieres que le cante mi querida? Cánteme una vez Una de Juanca De Juanca De Juanca Chusca, chusca, chusca Ay me va De Juanca hombre Y usted sabe que Esa canción a mi me gusta mucho porque Pues yo viví, yo viví un tiempo por allá en bares Y pues lo conocí muy bien Me invitó a su, a su, a su, a su pétalo ¿Me vas a pedirte una boda? ¿Por qué? Porque mire esto, cantaba Juan Gabriel al estilo mujer Yo ya no me siento solo Ya tengo un grito tote, ya soy muy feliz No es cierto, no tenía nada mi general Es un lindo grito tote, el que nadie sabe lo que te hace a vivir Todas las cosas bonitas Todas las cosas bonitas que yo te canto no salen de mí Salen de este grito tote, el que nadie sabe lo que te hace a vivir No es cierto, no es cierto Oiga, me quise nada Juan Gabriel, Juan Gabriel, no tenía Si tenía tinto tonto, pero No lo usaba ¡Jajaja! Ahí le va la canción de que era ¿Cuánta onda? La partición del público Ahí está el show de Paraíso Tropical Oiga, vean el show Cada tango se rasura Oiga, vean el show Cada tango se rasura Con un vaso de pelo en la mano Pero se me hace que los tacos No le cayeron bien, mi general A ver, agárrenme el pinto para cantarse No le vas a robar Ay, mi general no te bañaste Te fuiste a la localera Con un papel en la mano Cuando pasaba Juanillo Cuando pasaba Juanillo Que se estaba enamorando Ya no trae la peluca Ya nos vamos Porque está pronto, güey Ya me vuelco a sonrereme Clamatito Ahí está Paraíso Tropical Y sigue bailando la raza, hombre Así se baila en Morelos Disfrute la música, disfrute el baile Ya no más Aquí se va Con un papel en Movicencia Que más un pedaura Que dicen eso diario Porque el chico dice para Silencio está el sombrero Ya verán como reparar Ay, ay, ay Ay, papá, por Dios Cuando es como una chumelita Y sigue la trampa Es como en el que viste Es como en el jovenito Con un papelito Para que vean como de rinco Desde Chabalito Ay, papá, por Dios Ay, papá, por Dios Venceré enamorado Pero de ella solo la tengo Con risa en el dedo El dedo, pero por suerte Porque se me senta un ángel Me le recuerdo la muerte Ella Lágrimas brotaron de mis ojos Alcantaron de mis días Hoy me andaste a mi sufrimiento A mí como el amor Y lo siento por ti Desde el primer día Ay, por hacerme por ser cobarde Por la chuta que yo te quería Hoy para mí ya sé más de lo tarde Y que no sé de ti Sé que sufres por mí Por ser cobarde Oh, madre Onde ya no estoy Oh, madre Que le teme al amor Y hoy pago y crece Por mi amor Con sufrimiento Por ser cobarde Y no decir lo que yo siento Ahí están las pideñeras Pidiendo sus rolas La raza disfrutándola Che, ve Y hoy pago y crece Por mi amor Con sufrimiento Un grito, un grito Un grito Un grito Ya valió madre Ya les ganó el rancho Mira Ya les ganó el rancho Ahí está la raza Ok Por ahí para la familia Digo, perdón Para la familia Arroyo De parte de la familia Ríos Arroyo Gracias por usted Por ahí americano Que él no está aquí Pero el saludo Por ahí Estaba que quiera que sea Por ahí está Estados Unidos Por ahí Vamos para René René Arroyo Por ahí para los felices En Morelos Saludos Ahí queda un saludo Por ahí también Don Corilo Que vaya con placer Oiga Para el compañero Ávila Alias El queso Saludos Ya andan pedos Ya andan pedos Me saco bajo la Como se Me arrepalé Los dientes No vengo A tomar el cuello De a platicar Con paliente Le contesta El niño Paso Con su pistola Aquí se baila Pegadito Ayer nomás Pegadito Saludos A toda la raza Allá en la Unión Americana René Arroyo Le contesto Felicia Arroyo Dentro Con todo el alma Porque me lo han informado Que me esperaste en la palma La gente se fue saliendo Él pidió tiro primero Pero estaba traspasado Con una laga De acero Me desallegó Su madre De sus dulces Te besió A toda prisa Decía Señores Quien lo mató Le contesta Felicia Arroyo No vengo A perder el tiempo Y al conceder Su merced Vuela, vuela Palovita Para tener Que ya nos dan A besar Y a la barra Quien lo no Felicia Bueno, para el mundo Desde Morelos Sombretes Zagatecas, México Así está A todos ustedes Así se baila pegadito La raza está enardecida Está pisteando Fin de semana Fin de semana De pistear Cotorrear Amanecer bien crudos Mañana Ahí está